Cuba Información Lo dicen hasta en la revista para multimillonarios Forbes Es tiempo de que Estados Unidos termine con su embargo sin sentido a Cuba Es el título de un artículo de tres economistas y analistas financieros La posición oficial de Estados Unidos, dice el texto, es anticuada, hipócrita y contraproducente Desde 2008 el gobierno de Cuba ha realizado más de 300 reformas económicas para estimular la creación de empresas, eliminar restricciones sobre la propiedad privada, los viajes o la agricultura Los autores recuerdan que Estados Unidos está solo en el mundo con sus provisiones de comercio o viajes a Cuba Naciones Unidas condena el bloqueo desde 1992, casi por unanimidad, cada año Pero Washington no escucha Mientras, empresarios de Europa, Japón o Canadá pueden viajar y hacer los negocios en Cuba que están prohibidos para los de Estados Unidos Las sanciones cuestan anualmente a la economía norteamericana entre 1.200 y 3.600 millones de dólares Pero, por supuesto, señala el texto de Forbes, los mayores costos los sufre el pueblo cubano y los progresos económicos que está haciendo Cuba podrían acelerarse con los negocios y turismo de Estados Unidos Perpetuar el llamado embargo a una nación en desarrollo que realiza reformas sostienen los economistas No tiene mucho sentido Más cuando los aliados de Washington son hostiles a dicha política Y concluyen que ha llegado ya la hora de terminar con él Ahora que Cuba ha asumido la presidencia del órgano representativo de toda América Latina y el Caribe, la CELAC El bloqueo es aún más absurdo Parece que estamos en el momento propicio para que el presidente Barack Obama dé algún paso en este sentido Porque hasta las voces más cercanas al gran poder económico de su país se lo están reclamando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!